En esta ocasión llegamos hasta el corregimiento de Costa Rica, en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca. Hola, soy Patricia Vázquez, estoy en la planta de BioValle, donde la Universidad Nacional nos ha apoyado para la transformación de nuestros productos. El Grupo de Investigación en Procesos Agroindustriales de la sede Palmira Unal, por medio del proyecto Bioregión, desarrolló un trabajo de fortalecimiento a un grupo de productores campesinos de cuatro municipios del Valle del Cauca. A través de alternativas agroindustriales y la implementación de tecnologías que mejorarán los procesos de transformación de los cultivos de ají, zapallo y cúrcuma, se hizo el montaje de la planta BioValle en el corregimiento de Costa Rica, municipio de Ginebra. Hola, soy Amparo Acosta, productora agroecológica de Ginebra Valle. Aquí en BioValle procesamos nuestros productos y sacamos la harina de plátano, café y cúrcuma, todo lo que se produce en nuestras montañas. La planta BioValle fue dotada con una trilladora y una tostadora para la producción de café, dos secadores convectivos deshidratadores para ají, zapallo y cúrcuma y un extractor de aceites. También se entregó una báscula digital y una empacadora al vacío, al igual que mesas y tanques de acero inoxidables, entre otros insumos. De este proyecto asociativo nace la cooperativa BioValle, que inicia con nueve asociaciones de distintos municipios del Valle del Cauca. Nuestro proyecto a futuro es seguir fortaleciendo nuestro campo, para que los productos que procesamos aquí tengan una buena comercialización y sean reconocidos a nivel regional y nacional. Este proyecto fue financiado con el Sistema Nacional de Regalías y contó con el apoyo de Univalle, la Alcaldía de Ginebra, el Instituto de Cooperación Alemana GIS y organizaciones regionales.